Sopla sobre mi ruar, sopla sobre mi ruar Sopla sobre nuestras vidas, sopla aliento de vidas dentro de mí Que tu aliento venga Señor y se lleve todo lo que no te agrade Que tu aliento venga sobre mí, tu soplo ruar, tu soplo venga sobre nuestras vidas Sopla Dios eterno, sopla Espíritu Santo y llénanos de tu vida Llénanos de tu aliento, llénanos de ti Espíritu Santo Sopla sobre nuestras vidas hoy, no anhelamos otra cosa más que ser llenas de tu presencia Sopla sobre nosotras, sopla sobre las que anhelan el toque de tu gloria Sopla sobre mi ruar Sopla sobre mi ruar Sopla sobre mi ruar Sopla sobre mi ruar